Jesucristo paga nuestra deuda y muere por nosotros, el que mató a Cristo fuiste tú y yo con nuestros pecados Entonces no le puedes echar la culpa a nadie Sin embargo el enemigo Satanás quiere que nosotros nos dividamos, que no apoyemos aquello que tenemos que apoyar Hay bendiciones, cuando tú comprendes la importancia que tú tienes en relación con el pueblo judío El pueblo judío es un pueblo próspero Y entonces a mucha gente le molesta eso porque son unos pelados Y como son unos pelados le molesta cualquiera que tenga La gente que no tiene le molesta a la gente que tiene Pero si son judíos le molesta más porque estamos ya Que nos han lavado el cerebro de chiquitos que son malos los judíos Es un pueblo próspero porque Dios los bendice Y eso es parte de las bendiciones que caen sobre su cabeza Que pueden caer sobre ti si tú te gozas con la prosperidad del otro ¿Me entiendes lo que quiero decir? Dios es un Dios de generaciones Y en realidad cuando algo es declarado sobre ti Realmente no es solo para ti Todo depende, la Biblia habla de fe Y es la fe la que mueve el brazo de Dios Es la fe la que activa las promesas de Dios Las bendiciones de Dios son para generaciones Pero es tu fe, de acuerdo a tu fe tú recibes la bendición O esa declaración que Dios hace donde en la escritura Acuérdense que Dios del viejo testamento es el mismo Dios del nuevo testamento Es diferente proyección pero es el mismo Dios Bajo diferentes dispensaciones si pudiéramos decir Ahora bien Hay bendiciones y no me digas que tú las sabes Porque algo que tú sepas en tu mente No quiere decir que tú la actives en tu corazón Porque hay cosas que sabemos y en realidad no la creemos O la dudamos Y para Dios que tú lo dudes es como si no le creas La fe es creer totalmente que lo que Él dice es verdad Aunque yo no lo pueda razonar Ni pueda yo aceptarlo en mi manera humana de natural Es una situación que requiere revelación Todo el mundo cree que estoy loco Pero yo sé que eso yo lo voy a creer No pero eso hace años No que eso lo otro Eso tal vez lo escribieron los hombres Lo habrán escrito los hombres Pero creo que es una inspiración del Espíritu Santo Y creo que lo que la Biblia dice Viejo testamento y Nuevo testamento Viene de lo alto Y he decidido creerlo De todas las bendiciones que Él declara sobre Abraham Te haré una nación grande Etcétera, etcétera Las naciones de la tierra Las familias de la tierra van a ser bendecidas Todos contra Abraham Y es para Abraham Y para sus generaciones Pero ya ven como alcanzó a Leví Porque generación La bendición que Dios declara sobre Abraham La está declarando sobre sus generaciones también Pero hay una que no es para Abraham Dice bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Está hablando de nosotros ¿Me entiendes lo que quiero decir? Hay una bendición que te alcanza a ti Si tú amas al pueblo Israel Y desafortunadamente hay una maldición Que te alcanza a ti también Yo no lo creo Bueno, no importa lo que tú creas No, te digo que lo que es Todo el mundo le gusta Tú no has visto a los niños Cuando tú le das pan con jelly Con jalea Se comen la jalea Y botan el pan No, aquí hay que comerse los dos Todo el mundo quiere el jelly Ah, no, la bendición No, pero hay maldición en el aire Tienes que comerte el pan Junto con la jalea Tienes que comprender Que tú tienes una responsabilidad Y que todo no es dulce Tú tienes responsabilidad De que todo se mantenga dulce Pero no es automático Tú no puedes vivir como te da la gana Y tú no puedes Echar a un lado al pueblo judío Tú no puedes echar a un lado A un pueblo que Dios lo bendice Por haberlo Dios lo escogió Para que lo trajeran a la tierra a él Para que tú y yo lo supiéramos Entonces hay promesas específicas Para ese pueblo El cual tú tienes que comprender Que lo menos que tú puedes hacer Es apoyarlo Y levantar tu voz a su favor Para que Dios se sienta con gozo Tremendo Tremendo Bendeciré a los que te bendicen Y maldiciré a los que te maldigan Por eso es que el diablo de pequeño Nos ha tratado de otros Religiosos Son los que me comían el cerebro a mí De lo malo que eran los judíos Este es un plan satánico Para yo cuando llegara a cierta edad Yo mismo escogiera El maldecir a ese pueblo Y no sabía Que me estaba maldiciendo yo mismo Y si me estaba maldiciendo yo mismo Estaba maldiciendo a mis generaciones Que lindo Poder a través de Cristo Nosotros Comprender La verdad de ese pueblo Y lo que Dios espera de nosotros Ya no sabía ¿Vale? Video A Tativas Enseñigo Incluir a mis reboot